¿Ah? Sí, sí o sí. Venga, pues. Venga, pues. Venga para acá. Ya no puedo hablar. El control de hablando. Fíjense, pues. ¡Venga! Pueblo unido. Ahí se ponen atención. Bueno, me hacen el favor de jugar al silencio. El que no va al silencio lo pasa al silencio. De todas maneras un día van a tener que aprender a hablar en público. Y solo él, solo ella está educándose. Y no es justo. Yo por hablar de más. Es que como usted lo hacía en el primer, entonces usted es la que se raya. ¿Qué le fue, señores? Vamos a tratar de contestar o resolver tres, este... casitos que dejamos en la última clase. Acuérdense que sin un naves pueden que le tenga un impacto con ser gozano escudido. Si tienen dudas hoy sobre lo que estamos viendo sobre la competencia, háganme. Porque la competencia es esencial. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es su nueva mitad? M. Siempre estoy. No me acuerdo de apuntar a Emily, que la tengo que tener así, Emily. ¿Te acuerdas? Entraba en Emily. ¿Te acuerdas? La primera vez que cacho es a Emily. Bueno, Emily. En el uso de la palabra. En el caso número uno, doña María alquila una ubicación en el municipio de San Juan, Comalapa, departamento de Chimalcanalmo, con la cantidad de medicamentos de 750. Adeudando hoy, en día 17 meses, la dueña de la discusión pregunta a usted qué juez debe conocer y por qué procedimiento. ¿Qué opina usted? Pues, yo lo puse de 750 por 17 meses. ¿Cuánto es? Salen 12,750. 12,750, que tal vez es lo que debe la señora. ¿Es por los cuántos meses? Por los 17 meses. 17 meses, 12 meses, 17 meses. ¿Quién quiere conocer? Pues, porque va a ver. ¿Por qué? Porque se unen de acuerdo, en el artículo primero, dice que esos municipios están comprendidos en... Va muy bien hasta una pequeña cosita. ¿Cuál es el error de la compañera? Ella dice que multiplicó los 750 por los 17 meses. ¿Verdad? Voy a ver. Le dieron 12,750. De paréntesis, le corresponde la competencia a un juez de paz civil. ¿Verdad? Tiene que conocer. ¿Hay algún error en su análisis? ¿Sí o no? Sí. Vaya, venga, 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 para aquí. Aprenda. Puedes estar, señorita, chula. Corriéndose, van a... Ahorita les pregunto, no tengo tan amigos. Ahorita la tengo así. Estás pendiente. Bueno. ¿Cuál es el error? ¿Qué me lo puede decir? 750 por 12, ¿verdad? No sé si se mira. ¿Por qué por 12? Sí. ¿Qué es el error? ¿Qué es el error? ¿Qué es el error? Venga, venga, para acá. Explique, inunde a esta salón con su conocimiento, por favor. ¿Cuál es su nombre, compañera? Jimena. Jimena nos va a inundar con su conocimiento. Por favor, Jimena. La multiplicación se hace de los 750 quetzales que deben pagar eventuales por los 12 meses porque según el acuerdo se hace el importe anal y no solo se toman 12 meses. ¿Qué acuerdo? Deme el fundamento legal. Dígame, ¿en qué artículo dice eso? Es lo que usted está diciendo, que el artículo 37.2006 establece específicamente ese extremo. Léanme el 37.2006. Artículo 1, ¿qué dice? ¿Quién me lo puede sacar a la vista? Ya. Con su teléfono, pues, va. Hicemos la tecnología. Miren, pues, acuérdense que eso no está allí. Léanme el artículo 8. Es el artículo 8 que me... Miren, pues, bueno, por eso les digo. En cuanto a competencia, en cuanto a la forma de establecer competencia, si se dan cuenta, es bastante enredado. Porque no estamos viendo solamente el Código Procesal Civil, ni estamos viendo solo el 37.2006 de la Corte, sino que hay varios acuerdos que han modificado la competencia por la cuantía. Esa es la competencia que estamos analizando. Esa es la competencia que estamos analizando. La cuantía y territorio. O la cosa, objeto de litis. El territorio, pues, ya sabemos si es el espacio territorial donde va a tener competencia el juez. ¿Y por qué estamos hablando de territorio y cuantía? El 37.2006, si se dan cuenta, no se establece precisamente ese tipo de competencia. ¡Shh! 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 ¡No jana uno! Entonces, desen cuenta. En el 37 nos estableció primero, para el Departamento de Guatemala o Municipio de Guatemala. ¿Cómo es que dice? Municipio de Guatemala es hasta 50.000. Nos demanda un cipro del Departamento de Guatemala, van a conocer por... No todos. Misco, Amatitlán, Villanueva. Lo que es, eh, Fraijanes, eh, ¿cómo se llaman los otros? Nulas. Valencia. Y los demás municipios del Departamento de Guatemala conocen hasta 15.000. Desen cuenta que aquí nos está estableciendo competencia por el valor y por el territorio. Cuantía y territorio. Pero no es el único. No es el único. También vimos que hayan ciertas reformas. El del año pasado, que yo se los mandé, que es el que reguló la ínfima cuantía en familia. Ese nos cambió también la cuantía. ¿Se acuerdan que lo vimos? No recuerdo el número. ¿Quién me lo puede proporcionar? 42, 2000... 52. 52, ¿qué? 23. ¿Cuál es la menor cuantía en familia? La 18.000. La 18.000. ¿De cuánto? La 18.000. Ah, vengan para acá. Un aplauso para Évele, por favor. Si no, de los consumidores. Ah, pero si lo tienen con chivo, no se van a apretar. Dígaselo. Dígalo. Artículo 1, en los asuntos de familia, la ínfima cuantía se fija en 18.000 anuales y la menor cuantía se fija en 36.000 anuales, los cuales se tramitarán conforme lo establecido en la Ley de Tribunal de Familia. 36.000 anuales y la menor cuantía en familia. Cuando hablamos de familia no son solamente alimentos. Ojo, en familia es todos los tipos o procesos que se conocen en familia. Claro, no todos tienen que ver con cuantía, el más conocido es el de alimentos, ¿ya? Relaciones familiares, ¿qué les digo? Paternidad, ¿verdad? No hay conocimiento de paternidad o negación de la paternidad. Dependerá del proceso, pero como aquí hablamos de alimentos para obtener bien la cuantía, vemos que hablamos de 36.000 quetzales, la menor. ¿Y cuál es la ínfima? 18.000. 18.000 quetzales, la ínfima. 19.000 quetzales, la ínfima. Póngale coco a ellos. Ahorita le mando calabeta. No te la pones. Pero todavía tiene su escritorio aquí a la par mía, fíjese. A ratito voy a leer la buena marca. ¿Verdad que todos queremos que hable Emily? Sí. No importa su voluntad. Créanme, aquí lo que importa es el interés de las masas. ¿Verdad que sí, pueblo? Sí. Bueno, ya hablando en serio, de 50, entonces, que tenemos varios tipos de cuantías. Porque resulta que estamos hablando de familias, 36 mil y 18 mil. Pero también hay menor cuantía en lo que nosotros denominamos los demás asuntos civiles, ¿ya? Arrendamientos, alguna deuda, y este nos lo regula también el 37. Y ahí nos estableció, ¿qué cuantías? ¿Quién me lo dice? Solo un valiente. Dedocráticamente, usted. Venga para acá. Sí, usted. Se rica y me sale, yo que se lo sabe todo. ¿Cuál es su nombre? Débora, va a participar. Un aplauso para Débora. Débora, ¿cuál es la cuantía menor en los demás asuntos de índole civil? ¿Cuál es la íntima cuantía en los demás asuntos civiles? ¿En qué? ¿En qué? En los demás asuntos civiles, ¿qué es lo que yo le estoy preguntando? ¡Pon atención! No se cuente, 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 no se cuente. Bueno, qué bárbaro. Fíjense que la menor cuantía en los demás asuntos civiles es de 15.000 quetzales en la mayoría de municipios. Digo en la mayoría, porque aquí entra lo que platicamos. 50.000 municipios de Guatemala, 25.000 cuando nos vamos a echar aquel colazo, partiendo por acá, por Misco, ¿verdad? Misco, subimos a Quiché, específicamente a Santa María Neva, de Santa María Neva nos vamos a echar nuestro colazo de Santa Eulana, a Huehuetenango. De Huehuetenango nos vamos a San Marcos, ¿se acuerdan? Allá por Malacatán, de Malacatán ya agarramos corte y nos venimos por acá, por Coatepeque, de Coatepeque, Santa Lucía, Santa Lucía, a Matitlán, de Matitlán, a Villanueva, de Villanueva, se nos ocurrió irnos a fregar a Poptún, Petén. Todo este colazo que nos echamos es de 25.000, ¿ya? Hasta 25.000. En los demás municipios es hasta 15.000. Claro, entendamos que cuando hablamos de 25.000 hay que agregarles todas las cabeceras departamentales. Dese en cuenta cómo está regulada entonces la cuantía por territorio y por valor, ¿ya? O sea, por la cuantía, por lo que vale. Esta cuantía es la que más problemas da y es importante que ustedes la aprendan, ¿ok? Dudas, compañeros, porque no, no estamos haciendo nada. Luego desen cuenta de que no solamente nos dijeron, mire, se van a ir por el territorio y por el valor. Van a tener que determinar cuándo o cómo se va a apreciar ese valor, esa cuantía. Es que eso es lo que nos están diciendo aquí en el artículo 8. Hay reglas para determinar si se agarran los 50.000 que dijeron, otro que agarran menos, otro que agarran más. Nos volvamos a leer el artículo 8 tan importante. Determinación del valor. Emily, come here, baby. No la odio, la quiere un montón, que no lo crean, mire. Cada vez que sube usted acá, se hace acreedora que yo la tenga presente y diga, no, Emily, no sé qué, ah, de mala. Emily tiene que ganar. ¿Sabes que sí? Dígame. ¿Amén? ¿Amén? Artículo 8. Artículo 8 de determinación del valor. Para establecer la cuantía de la reclamación, se observan las siguientes disposiciones. Uno, no se computarán los intereses de vengado. Un momento ahí, por favor. ¿Se acuerdan que quedamos? Que si Emily me presta a mí unos 37, 38.000 quetzales, y con los intereses llega a 52.000 quetzales, ¿quién debe conocer? Aquí en el departamento de Guatemala. ¿Quién dijo instancia? Dante la mano, tenga el valor. Vamos a decir, ¿a qué instancia? ¿Quién dijo? Yo. ¿Por qué instancia? Porque ellos tienen que sumar todo. ¿Qué está diciendo esto? Píjense mi amiga. ¿Cuál es su nombre? Haga cero. ¡A Débora! ¡Venga, sacadora! No sé si ustedes quieran barrio. Débora, mire pues. ¿Cuánto es el valor del contrato? Dijo de 25.000. 37.000. 37.000. Ajá. Pero llegó cuando... A 52.000 de intereses. Lea el artículo 8, inciso 1. No se computará. No se oye, maestra. No se computará. Más recio. Compasión. No se computarán los intereses de vengado. ¿Entendió usted de allá, Isla de Amarillo? Expliquen esa regla, por favor. A ver. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué dijo? La Ia. La Ia. Estís 3 de la mañana se pone... Estaba aquí la pasada, ¿ah? Va, explica lo que ella dijo, pues. A ver si me entendió. ¿Se lo vuelve a leer? ¿Usted se presta para ayudar a la otra? ¿No se ven en un regadero ahí? ¿Ah? ¿Ahí a la venga? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Venga, venga, venga. ¿Qué dijo? ¿Usted sabe que se me presentó? ¿Cuál es su nombre? ¿Y a su? ¿Daya de Jimena? ¿Ustedes dos sí? Ah, bueno. Ah, bueno. Dayana y Jimena se van a ayudar, junto con Débora, a resolver este caso. Débora. Séfora. Séfora. ¿Usted sabe la mujer en Faraón, ah? La que lo... Es que... Séfora. ¿Qué es? ¿Y? ¿Es esposa de Moisés? ¡Eso es! Tiene que la narices. Tiene que la mamá de Moisés. ¿Tiene que la se ven con la familia? ¿Tiene que? Bueno, pues, miren, pues. Explique... No, no, sí. Fíjense. Estamos hablando de que este... Séfora. ¿No fue la que se casó con el Faraón? No. No me acuerdo. Los diez mandamientos eran los que... Quería sumerse, pero se quedó con el Faraón. Séfora. No. ¿Era la que era pastora? No. ¿Ustedes qué era? Era una vez, eh. ¡Los rapas nos hacíamos! ¡Las te así! ¡Ah, sí! Ya me acordé de la que era buena con los catorrazos. Bueno. Fíjense, Jimena y... Jimena y Jimena. Dayana y Jimena. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Deme mi espacio. Fíjense, pues. Estoy diciendo de que Séfora me prestó a mí 38.000 quetzales. ¿Verdad? Pero con intereses, están ya 52.000 en adeudas. ¿Quién conoce? ¿Qué juez? Estamos en el departamento de Guatemala. Si no digo un municipio, no digo el nombre del departamento o municipio, ve un porcentado que es desde el municipio y departamento de Guatemala. ¿Quién conoce? ¿Y por qué? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, recién. Creo que es un buen de la primera instancia. ¿Creo? ¿Estás segura? ¿Así por qué? Yo siempre hice mis apuntes. A ver, ¿qué dicen sus apuntes para que le pasen el chivo bien hecho? Porque en su apuntes dice en Guatemala la competencia para jueces de paz. ¿Y por qué de paz? Para jueces de paz en la ciudad, esto está de 50.000 en París. Sí, pero estamos hablando que yo deuda 38, pues la deuda principal. Pero con intereses llega a 52.000. ¿Quién conoce? ¿Y por qué? ¿Sigue conociendo el juez de paz? ¿Qué amigo? Sigue conociendo. ¿Se dan cuenta este hombre trabajador? Buen mozo, padre de familia. ¿Se vende? No. A eso es poner atención. ¿Usted no? Explíqueles, por favor. Bueno, a mi ministerio sigue conociendo el juez de paz porque la cantidad por la que se va a demandar es por 37.000. El inciso 1 del artículo 8 dice que no se computaron los intereses de vengados. Aunque pasara de los 52.000, aunque pasó de los 50.000, llegó a 52.000, no se puede tomar en cuenta los intereses. ¿Cuál es su nombre? Gabriel Alejandro Martínez. ¿Ajá para afuera? A él es un punto porque se lo ganó. ¡Aplausos! No, mejor venga. ¡Venga! Número 2. Vamos a ver qué dice el número 2, el caso 2. Doña Juanita es madre de Óscar y Felipe, ambos a un niño. Su padre, Carlos, mediante sentencia de alimentos, debe pagar la cantidad de 2.000 quetales por cada uno, adeudando hoy en día 37 metros. ¿Qué juez debe conocer y por qué procedimiento? ¿Quién tiene respuesta? No. Eso lo dejé la semana pasada. Fundamente, si vean que les estoy haciendo un regalo, porque así va a venir el examen. ¿Sí, Emily? ¿No? ¿Un juez de paz? ¿Un juez de paz? ¿Cuál es su nombre? Brenda. Venga, para acá, Brenda. Brenda dice que es un juez de paz. ¡Brendita, chula! Dígame, ¿por qué es un juez de paz? Gálese ese punto que el Tony le regaló hoy. Yo digo que es un juez de paz porque si nos computamos el monto de deuda mensuales, unos 2.000 quetzales mensuales, me imagino yo, por 12 meses. ¿Cuál sería un juez de 4.000? Ajá. ¿Y eso lo conoce por el de paz? Dígame usted, ¿cuál es la cuantía? ¿En qué se está basando? Dime el fundamento legal. ¿Cómo corresponde? Perdió el punto, quiero que lo sepa. ¿Cuál es su nombre, mamita? Araceli. Púnteme a Araceli. Vamos a tener ahí preparada Araceli por paz. Pájame. ¿Con fundamento? ¿Echale? Muy bien. Compañeros. ¡Sí me gusta! ¡Un aplauso! Mi respuesta es que conoce un juez de primera instancia y que se tramitará en juicio oral. ¿Por qué conoce un juez de primera instancia? Porque, según me explicó aquel distinguido catedrático... ¡Un aplauso para el catedrático! Bueno, él explicó que según el acuerdo 52-2023, ese es el que rige los asuntos relacionados con familias. Y en este caso, es de alimentos. La cantidad es de 2.000 quetzales por cada uno de los hijos y son dos. Entonces estamos hablando de 4.000 mensuales. ¡Uy! 4.000. ¿Por? Por 12. Por 12, porque es anual. Fundamento. Artículo 8. ¿Quién está a su plano? Sí, del acuerdo lo que hemos ajustado. ¿Qué es literal? ¿Qué es literal? A ver si me lo dicen. ¡Gánese un punto! ¿Se doy dos? El literal no está en el punto. ¡Pero yo los dos puntos! ¡Se dice todo! ¿Está porque no está chivillando? Venga para acá, que quiere meterse. ¿O está chivillando? Venga para acá. Ahora voy a elasticar. Aquí, aquí, aquí. ¿Ahorita viene la... ¿Cuál es su nombre? Ahí viene la compañera para ayudar. ¿Cuánto? 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 No se me emocione Ese efecto tengo en algunas mujeres A ver, ¿cuál es el fundamento? En el caso de este sería el artículo 8, inciso 3 ¿Qué dice el artículo 8, inciso 3? ¿Ponganle poco? Inciso 3 dice, si el juicio versal es sobre cuenta Pensiones o prestaciones periódicas Servirá de base en su importe anual Entendamos algo, pensiones, prestaciones periódicas Por ejemplo, yo saqué una mitelia a cuotas Ahí hay una, ¿qué? ¿Qué es eso? ¿Presentación económica? Repítame el artículo, inciso 3 Dice, si el juicio versal es sobre cuenta Pensiones o prestaciones periódicas Ahí, una prestación periódica ¿Ya? ¿Va a ser? ¿Cómo se va a tomar el valor? Su importe anual Su importe anual Entonces, tengo que multiplicar Como dijo la compañera Los 4 mil por los 12 ¿Cuánto me da? 48 mil anual ¿Cuál es la cuantía o menor cuantía de familia? 36 Ya se pasó automáticamente, ¿es? Pues de primera instancia Jugando, ¿cuándo estamos aprendiendo? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Ok? Ojo con eso Porque así les voy a poner casos en el examen Luego no se estén quejando Y luego si se fijó la clase Sí Puso atención No Ah, era finena Entonces, ¿cómo? Gracias a las felicidades Gracias ¿Cómo? De ser caso Tiene lo que leer ¿Qué tiene vos de? ¿Tienes? ¿Dónde de tener? ¿Aquí enfrente? ¿Tienen dudas hasta acá? ¿Les está quedando claro? ¿De ser caso? Espérenme Sí Emiguita Solo para corroborar Dijo que todas las cabeceras de parcos mentales Hasta 25 mil Sí Incluso los que ya están determinados aquí, ¿verdad? Los municipios Los municipios, sí Ajá Está bien Son los guatemalanos que tienen hasta 50 mil ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Una otra pregunta? Lick Sí, dígame Disculpe, ¿cuál es la diferencia? Dije que me diga me y no me dijo me Me Ah, gracias Ahora es pronto ¿Cuál es la diferencia entre la íntima cuartía y la menor cuartía? El valor El valor Y que la ínfima Siempre, siempre, siempre Cualquier asunto se tramita en juicio oral La ínfima Siempre en juicio oral ¿Ya? Que es de familia, que es No importa, es juicio oral Sí Lick, disculpe Estamos difiriendo aquí con la compañera Con respecto a la A la número uno Espérenme, espérenme Llegale en un Solo termino aquí y voy con usted para no Espérenme Sí, pues Ya, tranquila, hombre ¿Qué? ¿Me presiona? Bueno, pues sí Estamos hablando La diferencia entre la menor Y la ínfima cuantía La ínfima cuantía La primera diferencia con la mayor Es el valor En la ínfima De familia Es hasta 18 mil En la ínfima De los demás asuntos Dependiendo del municipio Puede ser de 50 De 25 O 15 Pasado eso Es primera instancia O mayor cuantía Otra diferencia Está en qué proceso Se va a conocer Como les dije Hay diferentes tipos De procesos Platicamos del juicio oral Del juicio sumario Y definitivamente Del ordinario Pero la ínfima Siempre se conoce En juicio oral Siempre En juicio oral Mientras que la menor Cuantía Esa se va a conocer Por el proceso Que corresponde Si es un asunto Que se debe tramitar En juicio sumario Se va en vía De sumario Si es un asunto Que se debe conocer En vía oral Se va por la vía oral Y si es ordinario Ordinario Ínfima o no Ínfima siempre es oral Esa es la gran diferencia Una otra pregunta Voy con ustedes ¿Cuál es la pregunta? Perdón Yo le mostré Que puse en juicio sumario ¿Verdad? Lo del arreglamiento El arreglamiento Si no me acuerdo Es juicio sumario Sin importar la cuantía No porque Como usted y yo Pasamos de ínfima A cuantía Ahí no era ínfima Y era mayor ¿Verdad? Si no recuerdo Era de mil Ah no Y es ínfima Es es oral ¿Verdad? Si es oral Ahí sí Perdón Ahí sí me he confundido Esto es Es oral Si es de no No pasa Si no pasa De la ínfima El valor Es oral Por ejemplo En los asuntos De los demás asuntos civiles ¿Cuál es la ínfima cuantía? Diez mil No pasa de diez mil Es ínfima cuantía Se transmite en juicio Oral O sea que sí Se prevé por la cuantía Es que yo me dije Me dije Disculpe Por el código Para estar sin mil Mercantil Donde decía Que el juicio Sumario Eso es Si pasa A menor cuantía Si es ínfima Oral No hay de otra Si es regla ¿Ya? Si se dan cuenta Cuando hablamos Entonces Aquí es donde Hice usted Un anímico ¿De dónde se sacan Ustedes Que es oral? Bueno Ahorita te voy a dar La respuesta Fíjense pues Inicio Cabal 199 Dice Materia de juicio Oral Estos son los procesos En que los conocen Por fuerza En juicio Oral Siempre Y el primero Resulta que es el asunto De menor De menor cuantía Y el segundo Asunto de ínfima cuantía Pero se debe contener En los demás procesos Ahora ¿Qué es lo que pasa En la práctica? Y les voy a contar Que es Y aquí es donde Ustedes Deben aprender Un poquito Es consejo sano Regla general Hoy en día Se busca Conciliar Que las otras partes Lleguen a un acuerdo A ningún juzgador Que sea de paso En instancia Le interesa Una litis No nos conviene Mucho trabajo Somos bien huevones Pero Increíble Nos han amamentado De esa huevonería Porque incluso El propio organismo judicial Toma en cuenta Para la evaluación De un juez Para decir que es Buen o mal juez Los consensos O las conciliaciones A que ha logrado llegar No son las sentencias La verdad Que eso no se toma en cuenta Son las conciliaciones De esa cuenta Lo mejor es conciliar Saber negociar Ya Pero volviendo al tema Porque ahorita No me quiero hacer muchas bolas Vean esto Lo importante es Saber Valor Cuantía Territorio Y cuantía Competencia Territorio Y competencia Por la cuantía El valor De territorio Es lo que más me interesa Lo demás Lo vamos a conocer después Para porque Les voy a enseñar primero Los demás procesos Los muchos chistes tienen Pero Cuantía Y territorio Si ya lo tienen claro Menor Ya se les quedó ¿Cuánto es? ¿En familia? ¿En demás Deputados civiles? Sí ¿Y si es en Guatemala? ¿Y si es en Guatepeque? Sí Que soy bueno No para enseñar Sí Compañeros Sí Mire No tendría que ser Ahora por lo que Establece El juicio Pero mire No me interesa Tanto ahorita El proceso Me interesa Competencia Territorial Y competencia Por la cuantía Eso es lo que más me interesa Que aprendamos En esta clase Cuantía Y territorio Porque esto es lo que Más hacemos ¿Ya? Lo demás Lo vamos a dejar El último caso ¿Cuál era? Don Juan adquirió A plazos Una moto Cuyo valor total Es de 20 mil Petzales Adeudando Dos letras De 700 Esto se dio En el municipio De Malacatán San Marcos ¿Qué juez debe conocer Y por qué procedimiento? Este es el juez Que debe conocer ¿Quién me lo resuelve? Quimena Quita ese cero ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Dayana Dayana Dime la primera Y después que Dayana La ayude La tengo con ustedes Para estar chacarajando En mi clase No me contraigo Que más me no Son muy sentidos ¿Pues sí? ¿Qué va a hacer En el examen? ¿Ah? Hasta ahorita Qué chiste tiene Bueno Usted me mostró Tú Ahí todavía se voltea Usted Viene por acá Usted no se asute Ella La otra Haciendo de aquí Venga usted Si a usted le estoy hablando Resuelve el caso ¿Quién conoce? Está en Malacatán Era la moto De 20.000 Quetzales Debe 1.400 ¿Quién conoce? ¿Y por qué? ¿Por qué? Venga aquí Háganse para acá Háganse grande No tenga pena No sé si vienen A pasar a hablar Jóvenes Tienen que aprender Porque el día de mañana Los quiero ver en audiencia ¿Cuál es su nombre Compañera? ¿Cómo? Alisson 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 por favor A mí me gusta mucho Esta actividad De estar como jugando Y aprendiendo Es de la mejor manera Más que cuando uno Ha venido a trabajar No está cansado Por eso Coloco de esta manera La realidad es que Ya hablando formalmente Sobre esto Va a pasar El 50% Del examen Si ustedes No aprenden No manejan La competencia Me lo prueben Y no porque yo quiera Ustedes están haciendo ¿Ya? Aprendan competencia La competencia Es sencillo Y a raíz De la competencia Se van a dar cuenta Conforme va a estar Subiendo la carrera Que hay un sinfín De recursos Incluso Pagos Que pueden llegarse Por la parte De competencia ¿Ya? Entonces Ustedes Lo primero que tienen Que aprender A manejar Es la competencia Máxima En el ámbito civil Que es tan complejo ¿Dudas hasta donde vamos? ¿No? Ok Vamos a seguir viendo Las demás reglas Vimos el artículo 8 Pero No es la única regla Desen cuenta Porque a partir Del artículo 7 Como les decía Aparecen reglas generales De la competencia Y vimos el artículo 8 Pero vamos a ver Determinación del valor En caso de Duda Cuando un proceso Hubiera divergencia En duda Cerca de la cuantía Del litigio La decidirá el juez Yendo a las partes Por un término común De 24 horas En un momento dado Tenemos duda Con un Con la contraparte Ustedes están demandando A alguien Y la demanda Si usted es incompetente Y hay duda Ustedes van a tener Que argumentar Y en base Al argumento El juez Decirá Si es competente O no es competente Para La acumulación Yo me acuerdo Que ya la vimos Ahora Fíjense que interesante Vamos al artículo 12 ¿Quién me lo puede leer? Por favor Artículo 12 Competencia Por razón Del domicilio ¿Cuánto es? Que se nos lo escuchamos Todos Cuando se ejerciten Acciones personales Es juez competente En asunto De mayor cuantía El de primera instancia Del departamento En el que el demandado Tenga su domicilio En el de mayor cuantía El juez menor De su vecindad En los procesos Que versen Sobre prestaciones De alimentos O pago de pensiones Por ese concepto Será juez competente Del lugar Donde resida El demandado O donde tenga Su domicilio La parte demandante A elección De esta urgencia Fíjense que interesante Esto del domicilio ¿Qué es el domicilio Compañeros? ¿Perdón? Demilí Vengan para acá Por favor No me voy a ir a estar El pez por la boca Mueva El ministro Me hace el día Me hace el día ¿Qué dice? El lugar Donde decidimos ¿Qué lugar? ¿Es la casa? No Señores Ojo con esto Siéntese Tienen que estudiar Sí o sí Las reglas Del domicilio ¿Dónde están Las reglas Del domicilio? ¿Qué artículos? Del 32 Al 41 Que es la vecindad Desen cuenta Si hablamos Del domicilio Y estamos Hablando acá Que se tiene Que ver Las competencias Por razón Del domicilio Ustedes tienen Que tener clara Sí o sí Las reglas Del domicilio Domicilio De vagabundo El domicilio De la persona Que no tiene Residencia Amitual Que es el vagabundo El de la El del domicilio legal Etcétera Incluso El de las Personas jurídicas El de las sucursales Acuérdense Acuérdense que Todas esas reglas Van a regir Precisamente Con lo que Si ustedes No lo conocen Estamos Léanme por favor Usted mi hermano El artículo 12 Si Otro Que bien Que duerme Claro Esta persona Trae donde Alcículo 12 Competencia Por razón Del domicilio Cuando se ejerciten Acciones Personales Es Juez Competente En asuntos De mayor Cuantía El de primera Instancia Del departamento En que el demandado Tenga su domicilio En el de menor Cuantía El juez Menor Desencuentra Tenemos que tener Muy bien clara Lo que es La vecindad o residencia O el domicilio Y vamos a estudiar La regla Consejo sano Si quieren lo toman Si no No Estudien el domicilio Porque les puedo poner Un caso Tomando en cuenta Las reglas del domicilio Y si no me lo saben Responder Pues no hace Que vaya a ser Una mala onda Porque a esta altura De partido Usted ya tiene Que conocer el domicilio Ok Sigamos Artículo 13 Por favor Dímelo ley Fue competente Cuando no existe Domicilio pico El que no tiene Domicilio pico Podrá ser Demandado En el lugar En donde se encuentre O en el De su Última Residencia Es el famoso Domicilio De vagabundo ¿Verdad? Ese es el del Artículo 3 El 14 Por favor Veamos aquí ¿Cuál es el nombre? Alexander Alexander Por favor Competencia por domicilio Constituido Quien ha elegido Domicilio por escrito Para actos Esuntos determinados Podrá ser demandado Ante el puesto Respondente A dicho domicilio ¿Qué es eso Del domicilio Quien ha elegido Domicilio por escrito? Bueno Se da mucho En los contratos Cuando constituimos Un domicilio Dicimos yo Domiciliado En tal lugar O constituyo Domicilio Para las presentes Actuaciones Presente de contrato En tal lugar A eso se refiere Competencia por acumulación Subjetiva ¿Quién me lo puede leer? Si fuera varios Los demandados Si las acciones Son conectas Por el objeto O por el título Pueden ser indicadas Ante el juez Del lugar Del domicilio De uno De los demandados A fin de que se resuelvan A fin de que se resuelvan En el mismo proceso Fíjense que cuando son muchos Los demandados Se escoge a uno Por su objetivo La que corresponde Según la persona Se escoge a uno Y ahí se puede demandar Y es Pálida competencia El 17 Por favor ¿Quién me lo lee? Derecho de que ejercite acción personal El demandante en toda acción personal Tendrá derecho de ejercitar su acción Después del domicilio del demandado No obstante Cualquier denuncia O sometimiento de él ¿Sabe que me dio una duda? ¿Cuáles son las acciones personales? Porque hemos estado hablando Del tema de acciones personales Pero ¿Cuáles son las acciones personales? Solo uno Tranquilo Y todos se hacen lo loco Aciente ¿Qué se me quedó viendo? Fíjense pues Cuando ustedes leen El código civil El primer libro Dice De las personas Y la familia Todo lo relativo Al nombre Estado civil Capacidad Todo lo relativo A su domicilio Todo eso son Cuestiones relativas A la persona Y todo lo relacionado Con ello Es acción personal ¿Ya? No tiene que ver Con derechos reales De propiedad Todo lo que es Matrimonio Divorcio Pasternidad Filiación Todo eso Son acciones personales Todo tiene que ver Con la persona Y cuando se refiere A eso Tenemos que entender Entonces Que hay una competencia ¿Cuál es la competencia Para este tipo De acciones Personales? ¿Quién me lo lee? Diecisiete Terechos del que ejercite Acción personal El demandante En toda acción personal Tendrá derecho De ejercitar Su acción Ante el juez Del domicilio Del demandado No obstante Cualquier renuncia O sometimiento De este ¿Ya se dan cuenta? Acá es El demandante De su acción Tendrá derecho De ejercitar Su acción Ante el juez Del domicilio Del demandado Si yo voy a demandar A mi papá Porque no me quiso reconocer Voy a ver Donde vive Y en ese departamento Lo puedo demandar Pero hay una regla Para familia Solo para que lo sepan Ahorita la vamos a ver Más clara Va a ser competencia Por la ubicación De los inmuebles Artículo 18 Estos son tres reglas Muy interesantes ¿Qué hagas por favor? Será juez competente Cuando se ejerciten Acciones reales Sobre bienes inmuebles El del lugar Donde estén situados Los bienes Si estos estuvieran En distintos departamentos El del lugar Donde está situado Cualquiera de ellos Con tal que allí mismo Tenga su residencia El demandado Y no concurriendo Ambas circunstancias Será juez competente El del lugar El que se encuentre El de mayor valor Según la matrícula Para el pago De la contribución Territorial Dese en cuenta Que hay tres reglas Para este tipo De procesos Si se trata De bienes inmuebles De tierra Pues terrenitos Se va a ser competente En donde se encuentra El terreno Pero resulta Que así como yo Con un espinquedo Como venía Me trata mi sombrero Ya no en serio Tenemos dos Tres bienes Resulta que se tiene Que ver Cuál es El de mayor valor O También Donde habita O tiene Radicado Su residencia La persona Si la tiene Por ejemplo Aquí en la capital Pues aquí en la capital Va a ser Aunque haya otro Sí, pero él habita aquí Y tiene varios También está otro Que va a determinarse Por el valor De los terrenos ¿Verdad? El último Léamelo por favor Marín Si estos estuvieran En distintos departamentos El del lugar El del lugar donde esté Situado Cualquiera de ellos Con tal que allí mismo Tenga su residencia El demandado Entonces Será competente Cuando ejerge El del lugar Donde esté situado Los bienes La primera regla Es así Vamos a pelear Un terreno Que tengo en Malacatán En Malacatán Es la competencia Ahí está el viejo Tengo varios bienes Y sobre todo Dos bienes Se va a tratar el pleito Donde tengo Erradicado Mi domicilio Tengo varios bienes Y hay uno De mayor valor O está de mayor valor Por eso es que decía acá ¿Ok? Eso es lo que tenemos Que entender Competencia Por obligación Del establecimiento Comercial o industrial Dese en cuenta Que estas reglas Si ustedes Repasan el domicilio Van de la manita ¿Quieren entender bien Estas reglas? Estoy en domicilio El 19 Por favor Competencia Por la obligación Del establecimiento Comercial o industrial Si la acción Se refiere A un establecimiento Comercial o industrial El demandante Podrá reducirla Ante el juez Del lugar En que esté situado El establecimiento Se acuerdan Que cuando vemos El domicilio Vemos que hay personas Jurídicas Que se entienden Esto Sobre ese tema Se trata ¿Dónde está establecido? Por eso les decía Incluso Los del sucursal Que se considera El domiciliado La sucursal En el lugar ¿Por qué? Porque ahí se van a realizar Ciertos procesos En base a ese domicilio Entonces De nuevo les digo Si se dan cuenta Esta regla Va muy de la mano Con el domicilio Quieren entender La tracción Tienen que estoy El domicilio ¿Ya? Dudas hasta acá Para aclarar O son muy buenos No me entendieron Ni pito Quiero entender Lo primero Dudas a la una Dudas a la dos Dudas a la tres ¿Ok? Fíjense que hay otro Tipo de reglas Antes de continuar Competencia En acciones De naturaleza Varia Esa Leámoslo Por eso No es tanto Leámoslo Por favor El 10 Y el 20 Competencia En acciones De naturaleza Varia Si las acciones Se refieren A bienes inmuebles Y de otra naturaleza A la vez Es juez competente El del lugar Donde se encuentren Los primeros De ese encuentro Donde está el principal O lo primero Ahí es el lugar Este 21 Si me regula Algo muy importante Aunque no lo crean Si se da Procesos sucesorios ¿Quién me lo lee? La competencia En los procesos Sucesorios Corresponde A los jueces De primera instancia Del último domicilio Del causante A falta del domicilio Al juez De primera instancia Del lugar En que exista La mayor parte De los bienes inmuebles Que formen La herencia Dos Eran dos casos ¿No? Y a la falta De domicilio Y de bienes inmuebles Al juez De primera instancia Del lugar En donde el causante Hubiera fallecido Ante el mismo juez Deben ejercitarse Todos los derechos Que de cualquier manera Hayan de deducirse Contra los bienes De la mortual Mientras no esté firme La partición Hereditaria Dejen en cuenta Que este artículo También nos regula Tres reglas Tres reglas Para determinar La competencia En asuntos De procesos Sucesorios De ese encuentro ¿Quién me puede decir Cuáles son las tres reglas? ¿Uno? ¿Uno? Dos Muy bien Tres ¿Cuál es su nombre? Yolanda Yolanda Venga 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 No Ya Venga 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 Para acá Que se encuentre Que Yolanda siempre me hace eso Tengo mi casa bien bonito Díganmelo por favor Mi papá falleció en el 2010 Ay no Ni modo que solo yo Si lo que queremos es que aprendan todos Mi papá falleció en el 2010 Dejó dos casas Una en San Lucas y una en Misco Una en Misco Ella se la quedó Y ella se la quedó Quedó la de San Lucas Entonces nosotros nos pasamos a vivir a San Lucas Y ahora tenemos el detalle que nos piden Que vayamos a Misco Cuando la casa Está en San Lucas Entonces estamos viviendo en San Lucas Tendría que ser de San Lucas Pero San Lucas como es un valor indeterminado No conoce el juez de paz Tendría que ser de su distancia Quién es el que descubre Primera instancia en San Lucas Antiguo Y nos están mandando a Misco ¿Por qué razón? No se sabe No se sabe No se sabe ¿Por qué nos está mandando a Misco? Se supone que ya tiene más de 10 años ¿Por qué lo mandó a Misco? El juez Oye, en ese entonces No teníamos como un juez de paz directamente en San Lucas A veces así ya está Dice que no conocen a Misco Sino que tienen que conocer a Misco Pues se supone que nosotros estamos en San Lucas Y nosotros estamos en San Lucas No teníamos como un juez de paz No teníamos como un juez de paz Pero si se dan cuenta Ahí son dos bienes En cada uno de los lugares Tienen que desilucidarse No te hubieran hecho De una sola Maza Un solo proceso En la misma masa Si se hace un solo proceso Y en la misma masa Tiene mi hermano Que es el que no quiere Tiene 10 años Para pelear Y en la misma masa Tiene un problema Si no muestra Bueno Interesante Pero es una regla Yo les iba a hacer Desde el confronto Que muere En un determinado lugar Yo conocí a uno Un señor Fíjense que a mí me tocó Conocer a uno Que se lo llevaron Dice ahí Que si se supo Que había muerto El Charita Era un Charita Que se mantenía Una, dos, dos Yo conocí a un Charita No me era en la calle Van a creer ustedes Que el condenado Cargaba un reloj Que valía más de 130 mil Quechales Una babosada Chapada de moro Y yo nunca se lo vi Yo lo miraba en la calle Un par de ver Cuando ya era jueves del pueblo No fue mucho tiempo Pero si lo veía A ver Cuando murió De la nada aparecieron Yo pensé que se lo había robado De la gente Que no Porque lo llevaron a dejar Bien honesto Desde el que me voy a levantar Y todo Me voy a hacer Mira que un reloj Aparecieron Señores Por eso empezaron a pelear El proceso Sucesor Por el lugar Pero por el valor Conocí a primera distancia Pedimos a ver Entonces Esas son las reglas Por proceso Sucesor ¿Habrá algún otro artículo Ahí por favor chicos? Ejecución colectiva Acquisores por competencia En los asuntos De jurisdicción La jurisdicción voluntaria Es interesante Le damos los tres artículos Por favor Solo uno Tranquilo En los procesos de ejecución colectiva En los procesos de ejecución colectiva Este juez competente Aquí en cuya jurisdicción Se halle el asiento principal De los negocios Del deudor Pero cuando no pueda Determinarse Se referirá El de su residencia habitual Estamos todos ahí La siguiente Tículo 23 Competencia por accesoriedad La obligación accesoria Sigue la competencia De la principal Esto es cuando Por ejemplo Se conoce un caso Estamos peleando Una determinada tierra Un determinado inmueble Se me ocurre Y por ahí aparece También accesoriamente Que se están destinando Por destino Y que viene Si mueve Como un tractor O algo así Y empiezan a pelear Y que aquí quedan Y dicen No, el tractor sigue lo mismo La principal es el terreno Pero sigue el tractor También a la paz Y se va a convertir O sea Con los instantes Porque es accesorio De la principal Del proceso principal No me entendieron ¿Verdad? ¿Ustedes se quedan callando Me preguntan? Bien pues Algo es accesorio De un proceso principal Surge otro proceso Así como que a la par Que va a depender De lo que se resuelva El principal ¿Ya? Por ejemplo Les pongo Hay bienes inmuebles Por destino ¿Se acuerdan ustedes De eso? Los bueyes Los tractores Que están para la producción De una finca Por ejemplo Se les denomina Que son bienes inmuebles Por destino Es decir Tienen que estar Para la producción De esa tierra Entonces dicen Que por destino No se pueden trasladar Entonces son bienes inmuebles Por destino Entonces son bienes inmuebles Por destino Y alguien está peleando Una finca O la producción de una finca Están peleando la finca El terreno Pero Resulta que también Empiezan a pelear Estos bienes accesorios Por dar un ejemplo Entonces dicen Fíjense que Ese tractor No lo deben meter Ustedes en la liquidación Por dar un ejemplo Porque ese Es un bien inmueble Y no se tiene que meter Acá Y alguien dice No, 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 no Ese tractor Sirve para producir Sirve para arar Los terrenos Donde se siembra El maíz Por ejemplo Es una finca Que produce maíz Entonces como Tembramos maíz En grandes cantidades Necesitamos el tractor Por destino El lactor Debe quedarse en la finca Y ellos dicen No Entonces Aquí inicia un proceso más Un proceso así como Que va a la par El principal Es el terreno La tierra La finca Pero el accesorio Es el tractor Y entonces dice Como es accesorio Del principal No va a seguir Van a pelearse En el mismo proceso Si pero el tractor No va de lo que va Del terreno Si Pero es accesorio Del principal Van de la mano Van agarraditos ¿Me entendieron mejor? Si ¿Seguro? Si Si Su nombre No se ve Jimena También Jimena Tenemos dos Jimenas Muchachos ¿Es que en este caso Siempre Se va a tramitar Tu cuerda separada O no es necesario No es un incidente Esto no es un incidente Cuando hablamos De cuerda separada Hablamos de los incidentes No Aquí estamos hablando Que entre el mismo proceso Hay como que dos procesos Ya Hay dos procesos Dice Mire este Tiene que resolverse También acá Porque ya le puede decir Mire en cuanto al tractor Lo iba a resolver allá A este otro juzgado No, no, no Usted se viene para acá Porque es sobre el mismo tema Este tractor Va a seguir la suerte De estas tierras Ya Usted se resuelve junto A eso se refiere No es un incidente Ok Tengan claro Que no es un incidente Para la defensa Para eso El que no lo ha entendido Lo vamos a hablar De eso Compete Licenciado Licenciado disculpe En este caso El ejemplo Es por un tractor Digamos Porque es un bien De destino Pero en el caso De que fuera Una propiedad Así como la De la compañera Y en lo que hubiera Dos vehículos También entran En el mismo caso Como es un bien Sucesorio Podría dar Entra dentro De la masa Hereditaria Ya Por eso decía Usted lo de la otra Propiedad Que está en San Duca Si es que Por lo regular Como son dos fincas A pesar que están En diferente lugar Pues aquí entendería Así ya hablando Lo que es Que aplicando las reglas Tenía que conocerse A pesar de que uno Estaba en San Duca Y otro en Guatemala Donde él residía ¿Dónde residía su papá? En Mil A ver Tenía casa de ahí ¿No? Él tenía casa En Mil No era en Guatemala Era en Mil Perdónenme a mí Pero están aplicando La regla Tienen razón Porque ¿Dónde residía Él? Ahí es donde Tienen que conocer Porque la masa Hereditaria Es una Incluida sucesorio Tenemos que entender Yo puedo tener Una casa acá Tengo una casa en Malacatán Tengo dos carros Y en otro camino Así es una pistola Pero Pues fíjense Pues ya hablando en serio Todo eso Se incorpora Dentro de la masa Hereditaria Aquí hay una diferencia No se trata Gracias compañero No se trata De determinar Mira esto es accesorio No Es un todo Aquí es un todo No puedo mezclar Un proceso Sucesorio Con un proceso Accesorio Son dos cosas distintas ¿Ya? Porque en el proceso Sucesorio Se determina De quién es la herencia Si tenía carros Les tienen que ir Y dentro del inventario Que se tiene que sacar Para determinar Los bienes Van los carros Van las casas Y si tienen razón Es en Misco Porque la regla es Donde él Tenía aceptado O radicada Su residencia Él no tenía En Misco Es el juez de Misco Ahí si tiene Toda la razón Claro Y si fuera Por la vida notarial Fíjese que por la vida notarial No nos establece competencia Lo que pasa es que Les voy a ser francos Se acude A la vida notarial Cuando todo está Calidad Todos estamos de acuerdo Mira Esta casa es para vos Y para vos Esta casa es para mi mamá Estos carros Que te quedan Perfecto No hay ninguna discusión Pero si alguien No está de acuerdo Hay litis Si hay litis Nos vamos a la vía judicial Por la vida notarial No hay competencia Por la vía judicial Ahí sí Ok Perfecto ¿Claro eso está ahí? En el caso de la compañera Entonces se aplicaría El artículo 18 Competencia por la ubicación De los inmuebles No Mírenme los procesos sucesores Vean el artículo 21 De esa encuesta Es que Eso es lo que yo necesito Que vayamos Desintiendo esta red Y analizando ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Del lugar en donde No ¿Qué es lo que yo necesito? Relajado Relajado Con quién ¿Del lugar En donde Emily nos va a sacar De las dos A mí ¿Qué es lo que yo necesito? No No preocupes Emily ¡Cocivemosla! ¿Qué es lo que yo necesito? Del vez Es el artículo 21 Por competencia En los procesos sucesarios Que sería El tercer Que dice que Es el lugar En donde El causante Hubiera fallecido Ahí Dígame Las tres El primer Es el último Domicilio del causante Ahí está ¿Dónde Tenía sentado El domicilio De su papá? El mismo Ahí tenía su domicilio Ahí Aquí se aplica La primera ley No sé si ¿En donde falleció Su papá El mismo también Su papá Tenía una De falleció El mismo Ahora Fíjese pues Esta regla Se excluye Ojo con lo que voy a explicar La primera De las Donde tenía sentado Su domicilio Pero No había un domicilio La segunda regla Si eran bienes inmuebles Porque él Tenía muchos terrenos Muchas casas Y andaba de Misco San Lucas San Lucas Aguate Donde hubiera La mayor parte De la herencia Pero en verdad Todos tenían varios terrenos Pero no había uno Que dominar Tercero reglo Lugar en donde El causante Hubiera fallecido Ahí está Pero en este caso Es la primera regla Donde tenía sentado Su domicilio Por eso le corresponde En Misco Tiene toda la razón Del mundo Lo bueno es que Usted ahora va a llegar Allá con sus demás Y ya ya sé Por qué es Que nos pasaron Aquí Ya no leemos Nada Ahí quiere ¿Ah? En San Lucas Donde dió que sí Comenzaron por después Pero después Donde dió que no Y después En Misco Donde dió que no La Misco Pues que tiene Nueve San San Lucas No porque Como son dos bienes Y se tiene que agarrar Toda la masa No solo el de San Lucas Sino también El de Misco O sea Solo un terreno En el que está pateando Eran dos Pero el otro También se cedió Fue que tenía El de Misco El de San Lucas Otro El de San Lucas Y los vehículos ¿Y el de San Lucas Se cedió? Ese ya no Y cómo se cedió Fue renuncia De derechos Hereditales Y el de Misco También Hubo renuncia De derechos hereditales Se lo regalaban Toda su mamá Sí Pero el de San Lucas No Entonces ahí sí Se aplica la segunda Rela Donde está ubicado Alinuel Sí Lo que pasa Es de que Acuérdate que Aunque usted Aquí viene el análisis Miren Ustedes vieron Renuncia al derecho Hereditales A favor de su mamá ¿Verdad? Pero ustedes No han hecho El proceso sucesorio Ah Entonces Fíjense pues Acá es donde Tenemos que entender Cómo funciona esto Se lo voy a esclarecer En realidad El proceso No se erradicaba Se inició Pero no se sabe Qué va a pasar Actualmente Los bienes Siguen estando A nombre de su papá ¿Verdad? Ustedes sostentan Derechos Sí Yo le dejé El derecho A mi mamá Perfecto Pero Donde se va a declarar Heredera De esos bienes Es en la junta De herederos Y eso también Va a tener que llevar Hasta al final Una resolución Ahorita Ahorita Siguen estando En el mismo estado Que los dejó Su papá Hasta que no se erradique Todo el proceso sucesorio De toda la masa hereditaria Que ahí sí tienen razón Ese mismo Porque ahí Tenía en domicilio El señor Y como no se ha resuelto Los dos terrenos Igual Mire Yo se lo regalo En vida Y todo Pero había Siguen estando Sí Pero el problema Es de que no era legal Dice usted No se quita el abogado Hoy si mira el abogado Los mato Cuando se da eso De que la persona Fallece Y los ¿Qué echa? Ven acá Y que venga el otro también Si los dos están hablando Es mi intestado Es mi intestado A ver digamos ¿De qué se trataba El asunto ¿Qué estaba resolviendo? Porque ya me dio curiosidad Ah Basta Bueno Sí es un proceso sucesorio Lo que se tiene que hacer Lo que pasa Es que estamos determinando En el caso Que la querida compañera Nos está aplicando ¿Qué órgano O qué órgano jurisdiccional Que el juez Debe conocer? Vean que interesante Estamos hablando De un caso real Y estamos tratando De determinar La competencia Por el territorio Por la cuantía Toca a primera instancia Pero por el territorio Según aplicando Estas reglas Que se hacen Unos chivolas Y todo Especialmente Con las del proceso Vemos que Donde tenía que Erradicar El señor Su domicilio Era el mismo Como todavía No se ha completado Donde tendría que Erradicar El señor Mi criterio Es el mismo Ahí era Donde tenía Erradicado Y como no se ha Completado Ustedes le dieron Sí Unos documentos Donde se dieron Los derechos Hereditarios Mire yo no voy a Querer nada Que lo que a mi Me tocaba Se lo doy a mi mamá Perfecto Dice su mamá Sí Pero eso no está Escriturado Todavía no está Escrito en el registro General de la propiedad No se ha concluido Con el proceso Sucesorio Es más Ahorita ni siquiera Está bien Erradicado Porque el de Sanuca No era competente Dijo yo no soy competente Tiene razón Que era el de antiguo Se tiene que ir a misco Ahí es Y tiene que erradicarlo Aunque yo digan que no Y si no Planté en duda De competencia Ante la corte Y va a ver Que yo le voy a decir Que es misco No, no, no Lo que pasa es que Miren Ahí Tienen que explicarle Ustedes Que él ahí Tenía sentado Su domicilio Con esa palabra Donde Dado que el señor Fuladito Estaba Tenía erradicado Su domicilio Ahí misco Ahí lo juega Sí Como Miente entonces No había De peito Ya No había Niño Pero la ciudad De la vecindad Tenía un requisito Pero él dice Que no Y que como le Dijo No aparece No había que ver el caso Pero yo pienso Que está equivocado Que se puede acudir A la vía legal O sea Él tiene que haberle Dar una resolución Y esa resolución Se tiene que pegar No sé que ha hecho Su Su abogado Pero Bueno Se lo aprendió Sí pues Bueno Digamos Dijimos Ahora Fíjense que hay otro asunto Competencia En los asuntos De jurisdicción Esta es por el artículo 24 Que me lo lees Para el conocimiento De los asuntos De jurisdicción Voluntaria Son competentes Los jueces De primera instancia De acuerdo Con las disposiciones De este ¿Qué es eso De jurisdicción Voluntaria? Fíjense que La jurisdicción Voluntaria Corresponde A aquellos asuntos Donde no hay Litigio No hay No hay Pleito Se puede decir Que son trámites Por ejemplo El divorcio Formó tu consentimiento Las partes Llegan de acuerdo Y dicen No, no Ya no te aguantes Vamos a aguantar Porque hemos como cuatro Buena onda Mirar la casa No, no Que te quede mamita No te preocupes ¿Verdad? Así es Yo de gamonal Es mío Yo me encargo De alimentarlo Pero con lo que Pórrele Buena onda Así Suavecito No hay problema Llegan de acuerdo Entonces Llegan a mí Para que se les autorice El divorcio En vía Voluntaria Y hay varios asuntos Cambio de nombre Identificación De tercero A partir del artículo 401 En el Código de Procesos Van a encontrar Todos Esos Procesos Y en estos procesos También hay competencia ¿Cuál es la competencia? ¿A quién le corresponde? ¿Perdón? Ajá Esa es por el grado De acuerdo Con las discusiones De este codo Les voy a contar Que en los asuntos De jurisdicción Voluntaria El artículo 401 Nos amplía Un poco La competencia No solo En la del lugar Donde se encuentra Dormicidad A las personas Sino también Cuando ellos Disponen Someterlos A conocimiento A determinado Pues Ver y gracia Aquí en Guatemala Están los juzgados De divorcio Corrupto Con sentimiento Primero el nombre Están ahí En el tercer nivel Pues segundo Para servirles Cuando quieran De tu libertad Pueden acudir conmigo Con mucho gusto Pueden acudir conmigo Con mucho gusto Pueden acudir conmigo Con mucho gusto Pueden acudir con la libertad Pero acá Hay a la gente Por ejemplo Nosotros conocemos Divorcios De gente que está en Peteño De gente que está en Casaltenango Que está en Reu De toda la república ¿Por qué? Porque si ven ustedes El 401 Si lo leímos La vez pasada Dicen Cuando las partes Lo sometan voluntariamente A conocimiento De ustedes Lleganme el 401 Allá Y que me hagan la calidad Cuando la confesión No se haga Al acto ¿Apso? 401 Actos de jurisdicción Voluntaria La jurisdicción Voluntaria Comprende todos los actos En que por disposición De la ley O por solicitud De los interesados O por solicitud De los interesados ¿Sí a leer? Se requiere la intervención Del juez Si por solicitud De los interesados Solicitan la intervención De este juzgador En un divorcio Con mucho gusto Yo estoy filiado A conocer Pero es que yo tenía En su domicilio Allá en Peteño Perfecto Pero ellos son los que solicitaron Que yo conociera Jurisdicción voluntaria Yo conozco Esa es la competencia La profesión Voluntaria Señores Estas reglas Así encarecidamente Estudios Yo tengo la suerte Que yo trato Y no poner examenes Tan yucas Tan Pero les juro una cosa Que el día del examen Me voy a estar matando En la resta de ustedes Con las caras Que van a estar teniendo Porque yo les digo No soy mala gente No tengo mala intención La mayoría de mis alumnos Siempre me gana La mayoría Los que no estudian Ya no es mi culpa Pero yo les estoy dando el chivo Estudio mucho competencia Todo lo que hemos visto Claro Van a haber preguntas de todo Pero sobre competencia Voy a poner mis casitos Y voy a poner trampa Si de una vez les digo Voy a poner la trampa Sin trampa No, si no es que me chiste Fíjense que Les voy a traer algo Quiero que lo tengan bien MLE Y luego porque la paso enfrente Parte de la educación Que ustedes deben Tener aquí en esta facultad Parte de la obligación Que tenemos nosotros Los catedráticos Es Aunque ustedes no lo crean Transformar su pensamiento Ustedes vinieron acá Pensando Como bachilleros Como peritos Como secretarios Que se yo Y asimilan Y abordan los problemas Desde esa perspectiva Que no lo crean Si lo hagan Pero acá Tenemos que hacer Que ustedes Aborden los problemas Desde el punto de vista De un abogado Esperemos un buen abogado Si ustedes creen Que los catedráticos Disfrutamos Viendo como nos los trolamos Tienen razón Pero eso es fácil No En serio Miren Yo Lamentablemente Día a día Tengo roce Con muchos pasantes Tengo Porque Conmigo llegan Los de la Aquí del Ah es donde hacen Esto de alimentos Y todo ahí En la facultad Como se llama Las pasantías Como se llama CUPETE Popular Gracias Tengo de 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 frecuente A la licenciada Raquel Que es una de las Encargadas Ahí De eso Y les cuento Lamentablemente Lamentablemente Los estudiantes Van muy pobres Miren Sinceramente Les digo Desde la forma De vestirse Y de pararse Se conoce Quien más o menos Tiene una Educación De abogado Ojo con lo que Les digo No vayan a creer Que nos vestimos De corbata Y tacuche Porque nos gusta Esto es horrible Pero Dime Como Como es Aparte Como te veo Te trato Créanme Llegan allá Con camisas Vaqueras Pantalones De loma Y hasta el caminadito No se me olviden Uno así No hombre Uno Un abogado Debe tener Presencia Desde la forma De vestirse Y las damas También Se los digo Porque es muy triste Ver así A esas compañeritas Todo deben Recordar Ustedes Que hay cierta Etiqueta Cierta forma De vestirse Adecuada Y el abogado Debe ser experto En aplicar Un compañero También Pero largo O a que otro Todo está Todo está Me va a poner Bien alegre No me lo tomen De mal Se los digo Porque aunque no lo crean Yo tengo muchos años De ser puesta Instancia Y créanme Es triste ver Ese tipo De aplicaciones Ustedes Deben ser Diferentes Oigan lo que les digo Deben ser diferentes Todos Desde la forma En que se visten Hasta la forma En que se expresan Es que me decían Porras Como la quiero Por eso No Era que Un día Los voy a llevar A mis audiencias Y se van a dar cuenta Como es de triste Ver a abogados Y les voy a decir Un secreto Yo fui juez penal Por muchos años Yo era malo Con los estudiantes O con los recién Drabajos Un abogado Que no me supiera Argumentar Yo lo hacía chica Hice chica Como a dos compañeros No estoy seguro Si eran de esta universidad Pero yo si era malo Y la mayoría De abogados Los jueces son así Porque ustedes Representan un interés Muchas veces La libertad Y la libertad Es el segundo Derecho humano Más importante Entonces no se vale Que lleguen Como piden No Tienen que llegar De forma adecuada Tienen que saber Hablar Saber expresarse Llegar pulcos Y por lo menos Saber leer E interpretar El caso Que es lo que queremos Hacer Cuando les ponemos Las trampitas En el examen Si yo no hago eso No incentivo A que ustedes Analicen En la calle No lo van a ver así Ya Les juro Que van a llegar Fíjense señor licenciado Que yo venía Y estaba platicando Con mi hermana Y uno rápido Esto es familia Y viera que hace Enojó conmigo Porque empezamos A discutir Sobre los terrenos De mi papá Herencia Pero entonces Apareció el marido Y se me fue encima Ay pues madre Agresión Una falta Y como se me fue encima Apareció mi hermano Y se le fue encima a él Entonces usted No tiene nada que ver Dice Mire Uno tiene que ir analizando E interpretando Ya El caso de la compañera Muy bueno Y le agradezco mucho La oportunidad que me dio Porque si se dan cuenta Hasta que no le pusimos El análisis respectivo Con los elementos Específicos No subimos Que en efecto La competencia Era de mismo Igual Lo van a tener En la práctica Todos los días Señores Señores En el examen Esperen Las audiencias Una última cosa El día viernes Vamos a empezar Más o menos Como a las 6 menos 10, 6 de la tarde Porque tengo que dar También otro curso Recuerdo que cada 15 días Voy a estar así con ustedes Porque Como les dijo El decano Yo también No hay basto clases En maestría Y caravales Ese día me pusieron maestría Entonces Vengo un poquito tarde Señores Pazes militares Vengo un poquito Gracias